¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego Ippreto y estamos en una nueva noticia Una gran noticia, atentos todos Porque el próximo update de Xbox One La próxima actualización Te dejará comprar juegos retrocompatibles Actualización de firmware Que va a traer importantes características Aquellos jugadores que formen parte del preview program Ya pueden probar a partir de ya mismo La nueva actualización de One Que entre otras cosas permite a los usuarios Comprar los juegos de 360 Que pertenecen al sistema de retrocompatibilidad En un comunicado, Mayor Nelson en su blog oficial Dio a conocer que los juegos de Xbox 360 Estarán disponibles para comprar en la próxima gran actualización Gracias a los más de 30 millones de horas Que los fans han jugado los títulos de anterior generación En la consola Xbox One Como parte de esta nueva versión del sistema Se añadió la opción de party chat Durante las retransmisiones de Twitch Si estás retransmitiendo desde tu consola Y estás en una party Ahora podrás invitar a otra gente E incluirlos en el chat de audio de la retransmisión Otras características incluyen chats De hasta 16 personas Una mejora de la sección Future En la app de Xbox Los fans disfrutarán de la misma tabla De líderes de la Gaming Score Que hay en Xbox One La posibilidad de comparar tu avatar Con la de tus amigos Y algunas mejoras en la interfaz de usuario Yo creo que es una gran noticia Sin duda Espero que la valoréis Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao